Tremenda madrina le puso el presidente Andrés Manuel a Kenia López Rabadán y a Xochitl Gálvez y es que ya están utilizando el movimiento feminista para sus propios fines mezquinos para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador como ya es costumbre el 8 de marzo se realizarán marchas a lo largo de la república para conmemorar el Día Internacional de la Mujer la marcha más grande se realizará en la Ciudad de México y llegará hasta el Zócalo Capitalino de hecho ya la policía de la Ciudad de México se está preparando para lo que pueda suceder en esta marcha que tristemente en muchas ocasiones han terminado en actos vandálicos y como ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel pues se trata de infiltrados que quieren utilizar estos movimientos legítimos para otros fines mezquinos que denostan la lucha por los derechos humanos pero sobre todo que buscan en este sexenio golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador a la cuarta transformación diciendo de que presuntamente en el gobierno de López Obrador no se apoya a las mujeres y aquí entran a escena los panuchos este partido hipócrita mezquino que es ultraconservador y que al contrario de lo que quiere vender Marco Cortés, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez han frenado la lucha por los derechos humanos y un ejemplo claro es el tema de las mujeres por eso familia es hipócrita como las falsas feministas como en este caso pues los panistas se quieren subir a esta lucha cuando todos sabemos que ellas al contrario de lo que quieren vender pues han utilizado este movimiento para golpetear al presidente Andrés Manuel el día de ayer estuvieron en el Zócalo Capitalino se pusieron vallas como ya en otras ocasiones para proteger el patrimonio de los mexicanos en este caso Palacio Nacional y ahí estuvieron las diputadas y senadoras de Acción Nacional pegando una mantas mandando sus mensajes de que en México se violentan los derechos de las mujeres que el presidente le tiene miedo a las marcias feministas que le tiene miedo a las mujeres bueno lo que una y otra vez esos personajes han repetido sin embargo quien se llevó el foco pues fue Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán y es que vean nomás ustedes sacaron como ya también era de esperarse sus videos para tratar de golpetear al presidente Andrés Manuel veamos el video ¿Para qué pone vallas señor presidente? ¿A qué le tiene miedo? Me tuvo miedo a que viniera su mañanera Me tiene miedo a las mujeres Entonces ¿Para qué quería ser presidente? Pues ahí está, esto fue lo que dijo Xochitl Galvez y ahora escuchemos pues a Kenia López Rabadán que también pues se dice defensora de los derechos humanos y de las mujeres y ellas no tienen ni un poquito de sororidad nos muestran su hipocresía Veamos el video Las mujeres de México nos vamos a venir a manifestar al Zócalo capitalino ¿Qué creen? López Obrador nos está poniendo un muro Nos está poniendo un muro para no escucharnos y no vernos Pero eso no nos va a detener Este 8 de marzo todas al Zócalo Presidente López Obrador No le saque No nos tengan miedo a las mujeres de México Pues ahí está familia No le saque presidente No le tengan miedo a las mujeres Esta campañita que ya a lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel han utilizado las panistas Y ya parece el mundo al revés Porque Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez y Lili Tellez denostan a todas las políticas que pertenecen al partido de Morena Las critican por su físico Las critican porque supuestamente no tienen la capacidad Les dicen tontas, les dicen acarriadas, les dicen gatos O sea, puras groserías hemos escuchado de estas mujeres en el Senado de la República Y hoy se dicen defensoras de los derechos humanos de las mujeres Se dicen feministas Y por esta razón es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Les puso una tremenda exhibida Una tremenda arrastrada en Palacio Nacional Y es que pues este es el mundo al revés Y el presidente utilizó una frase Es como si Lutero, quien era el líder de la iglesia protestante Estuviera al frente de la iglesia católica Y es completamente cierto Pero escuchemos familia que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque también habló sobre estas marchas que veremos en las próximas horas Y que esperemos pues no terminen en violencia Porque se perjudica en primera la lucha de estos derechos Porque a mucha gente no le gusta la forma de manifestarse En este caso por realizar actos vandálicos Y en segunda pues muchas veces hay infiltrados en estas marchas Como por ejemplo el Partido Acción Nacional Yo no sé qué harán Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez Y también Lili Tellez cuando el Partido Acción Nacional Ha votado en contra de darle el derecho a las mujeres de decidir por su propio cuerpo Y que ha votado también en contra de que haya Este... de que todos los mexicanos tengamos los mismos derechos Derechos igualitarios por ejemplo de la comunidad LGBT Que tristemente pues siempre son los panistas, los priistas Los que han votado en contra de que se les dé más derechos a los mexicanos Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Porque esto es sabrosísimo Una madrina que ya ni siquiera ahora sí Que Xochitl Galvez y Lili Tellez Y Kenia López Rabadán No vieron ni de dónde les llegaron los guamazos Veamos el video Cuando no eran defesores de derechos humanos Eran ambientalistas O feministas Ahora vino La señora Kenia Xochitl Galvez A protestar Porque se puso Una reja O sea, son feministas Imagínense Con todo respeto Del pan Feministas Es Como La iglesia en manos de Lutero Pero pues Ya son feministas Ya el pan es feminista Fíjense a qué nivel De hipocresía Y todo Por Enfrentar A nuestro gobierno Y Tratar de Frenar La transformación del país ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos La derecha Siempre ha sido Muy autoritaria Y muy violenta Y además Son especialistas En tirar la piedra Y esconder la mano Y son capaces De Infiltrar En las manifestaciones A Vándalos Imagínense Lo que quisieran Destruir el palacio Lo toman Para Que haya nota Nacional Internacional Entonces Si El Wallister Yuna Si Con Nada Mintiendo El Wallister Yuna Que son Calumniadores Mintiendo Dan Ocho Columnas En su Periódico Influyente A lo que está Pasando Ahora A la cuestión Electoral A Que Intervenga El gobierno Estados Unidos En México Por Lo de las drogas Imagínense Si Este Logran Quemar El palacio O las fotos O las imágenes Del palacio En llamas No Logran Logran su propósito De que ya Nadie Hable Del narcoestado De la derecha Y del Conservadurismo Que ya nadie Hable De que Durante Doce Años La seguridad La seguridad En México Estaba En manos De García Luna Que tenía Tratos Con la delincuencia Y además Que ya no se Hable De que Esos Gobiernos Con García Luna Contaron Con el apoyo Y la Colaboración De las agencias De Estados Unidos Entonces pues Mejor Vamos a cuidar El palacio Tiene 500 años Es nuestra Historia Aquí desde luego Estuvieron los Virreyes Cuando la Colonia Durante Tres siglos Y estuvo También Maximiliano Fue Palacio Imperial Pero también Aquí despachó Vivió Murió El más Grande De los Presidentes De México Benito Juárez Esta es La historia ¿Cómo No lo vamos A cuidar? Este palacio Que es del Pueblo Ahora más Que nunca Y No estoy Hablando Al tanteo Es que cada Vez que hay Una manifestación Y desde luego Participan Mujeres Con convicción Con principios Que se manifiestan De manera pacífica Pero vienen Algunas Mujeres Que traen Sopletes Que traen Martillos Marros Que traen Bombas Molotov Que destruyen Todo Por donde Van pasando Y si Puede ser Que Sean Anarquistas Que en sentido Estricto No lo son Porque el anarquismo No es eso Si pueden Ser Extremista Y Suele pasar Que Los extremos Se tocan La extrema derecha Y no diría La extrema izquierda Porque no son De izquierda Movimientos así Extremista Se tocan Y se dan La mano Entonces Bienvenidos a las Manifestaciones Todos No hay Ningún Obstáculo Hay libertad Como nunca Nosotros Nos costaba Llegó un momento El sexenio Pasado Que ya no Nos permitían Llegar al Zócalo No nos daban Permiso Para el Zócalo Y que realmente Es un derecho Constitucional No había Ni que pedir Permiso Pero no Teníamos que hacer Nuestras manifestaciones En el Hemiciclo A Juárez O en La Glorieta De Cuauhtémoc Por allá Cuando la defensa De maestras De maestras De maestras Maestros Que estaban Siendo Perseguidos Porque querían Imponer Por la fuerza Con la violencia Con la violencia La llamada O mal llamada Reforma educativa Todas las manifestaciones Afuera No nos daban El Zócalo Pues ahí está Familia Lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador También hablando Sobre lo que a él Le tocó vivir Y es que Cómo se atreven A decir Xochitl Galvez Y Kenia López Rabadán Que hay temor Cuando se abren Las puertas Y cualquier persona Lo puede hacer De manera pacífica Y libre Es aquí también Donde nos damos cuenta Pues como ellas Defensoras De los derechos humanos Y panistas Pues solamente quieren Utilizar esta marcha Para sus propios fines Porque a mí me gustaría Que realmente Presenten iniciativas Para beneficiar A las mujeres Y que hagan una labor Que realmente beneficie A todas Y en este caso Pues ellas simplemente Se hacen de la vista gorda O por qué no Critican O por qué no obligan A sus gobernadores Que son de su partido A que hagan las cosas bien A que las fiscalías Se realmente Impartan justicia Porque esas fiscalías Son las culpables De que muchos Victimarios De las mujeres Se encuentren En plena libertad No familia No hay que caer En el engaño Y qué bueno Que el presidente Andrés Manuel Las exhibió Ahora esperemos Qué es lo que sucede En estas marchas Porque hasta en una de esas Vemos a esta mujer A Kenia López Rabadán Y a estas panistas Pues siendo Corridas Por parte De las feministas Legítimas Que van a manifestarse Y a pelear Por los derechos De las mujeres Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!